Zico va a ingresar en el equipo de las estrellas. Este sí es un jugador especial. Zurdo, hasta para silbar. ¿Zico o Kiko? No, Zico, Zico. Zico. Zico, si comenta cómo juega es un craque, Carlos Víctor. Zico Víctor, sin comentarios. Quiere parecerse sabe a quién, Carlos Víctor. ¿A quién, ah? Con esa colita a Petit el francés, ¿sí se acuerda usted? Claro que sí, Emanuel Petit campeón con Francia en el 98. El señor Juan Pablo Zico es gran amigo de Luis Hernández el mexicano. Hicieron una muy buena amistad allá en Puerto La Cruz. Viene Alex, no, este es Zico. Aflojada a Zico. Vea ese golazo, vea ese golazo. La metió de derecha, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, estando Zico en la cancha, cualquier cosa puede pasar. Este es Canal 1. En el adiós de Alex Aguinaga. A Zico. ¡Gol! El junior de los Aguinaga. Combinando para Zico. Ahí te quiero ver, Zico. Corner. O desviado. Saque de arco para el equipo de Ecuador. No lo salve, no lo salve, diciendo Corner, señor Gallardo. Pateó mal y la tiró por detrás del arco. Cuando está llevando la pelota Ariel. Miren el pase que puso para Zico. Zico. Los mexicanos que tenía como arquero Ignacio Calderón. Como capitán Enrique Peña. Tenía como delanteros. Se van por el tercero. Viene el gol. Zico, Zico de taco. Zico. Tapo Moya. Y qué machetazo de Zico ahora. Contra Álvarez. Viene Juan Caburbano. Toca Méndez. Edmundo Méndez. Nuevamente la pelota en el medio para Juan Carlos. Burbano que está bastante en forma porque sigue trabajando con los chicos en el Nacional. Ahora viene Zico. La baja. Toca el balón por el medio para Michelet. Cambio por derecha. Hacia el otro costado. Y la pelota entra. Lo quería cobrar Zico como que el show era de él. Es el show de Aguinaga y de la familia. Y Zico lo quería cobrar él. Bien por el hijo de Aguinaga. Se arrodilló Alex Aguinaga en un gesto reverente y besó el pasto de la Atahualpa. Conmovedor. Alex y el abrazo de todos. Es el instante supremo del adiós del fútbol para este crack que tantas alegrías nos dio. Gracias Alex por lo que has sido, por lo que representas, por lo que dejaste en la cancha. Ahora, girones de dignidad, de hombría de bien, eres el orgullo de todos los ecuatorianos. Y te tenía perecido una despedida que tú mismo la organizaste.